Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el nuevo pechado de Hearth Medicine 2ª temporada En el anterior episodio, si no habéis visto por aquí os dejaré una tarjetita para que os podáis ir a verlo Al final del episodio vimos que había tenido un accidente la madre de Alison y el hermano Y no sé nada más, ¿vale? No sabemos tampoco nada de Sofía ni de nada Pero empezamos hoy nueva unidad Cuidados intensivos, creo que se llamaba Así que vamos a ver con quién nos toca Y qué tenemos que hacer Vamos a ver Está este tío aquí Porque aquí todo el cu... Oh no, dime que solo estabas cambiando las cajas de sitio Yo... No, yo ya no trabajo en Little Creek A partir de hoy Víctor está al mando Lo siento mucho Daniel, mi madre, mi hermano He oído lo que ocurrió, no pasa nada, no entiendo Esto ha sido culpa mía, de todas maneras He podido conservar mi licencia para ejercer la medicina Supongo que debo dar las gracias por ello ¿Puedo hacer algo por ti? No, ha sido un día muy largo Necesito un poco de tiempo para procesarlo todo Supongo que los dos lo necesitamos Creo que la cosa se va a complicar a partir de ahora ¿Estás segura de que no puedes poner más camas en cuidados intensivos? ¿Ves algún sitio donde poner más camas? Entonces supongo que tendremos que recortar el gasto en equipamiento Lo que digo, el hospital se va a ir a la ruina Veo que tú tampoco estás teniendo un buen día Tonterías, hará falta mucho más que eso para desanimarme Estoy con Sofía parece Pues mira, vamos a comprar cosas Vale Vale, parece que no hubo clientes que solo Debemos hacer lo que los pacientes se sientan cómodos Lo conseguiremos moviendo la cama en posición adecuada Vale Ya entiendo Sí, también viene por aquí No tenemos que hacer mucha cosa más Bueno, parece que ahora tenemos que atender a A la gente Que venga a ver a la gente que está aquí Vale Aún no sé cómo va esto Hola Oliver Es que aún no le he pillado aún de todo esto Ah Ah Oh Ah Oh Vale A ver, no puedo estar por todo el mundo Madre mía, esto es muy difícil, ¿eh? Vale Vale, vamos a ver Es que de verdad Yo, estoy aquí Es complicadillo esto, ¿eh? Es muy complicadillo porque tienes que estar pendiente Tanto de los pacientes como de la gente que viene a ver al paciente Entonces, pues A ver, tú aquí Tú aquí Es algo complicadillo No, no, no No, no No, no 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 Es complicado Es complicado Esto es más complicado con urgencias Oof 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 No ha llegado ni la tercera estrella Ah, mira Que guay Su madre ¿Cómo está? Durante la operación hemos encontrado un elevado número de sustancias tóxicas en su riñón Esas toxinas han entrado en el flujo sanguíneo y están causando estragos Pero de oxígeno, daños en el tejido muscular, sin olvidar que el latido de su corazón es imprescindible Tuvimos que introducir el coma para ralentizar el sistema Si la despertamos ahora no duraría más de una hora Si hubiéramos hecho esas pruebas No sirve de nada arrepentirse del pasado Voy a hacer unos análisis Si Víctor me deja Gracias, Kim Madre mía Y mi hermano es el que está mejor Vamos a ver Ahí está mi hermano Ryan Vamos a salir Vamos a salir No puedo estar por todo, hijo De verdad Vamos a salir Vale Vale Ahora tengo que colgar Cosas Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. No te vi aquí. Venga, vamos Qué bonito esto, ¿no? Que mandan tarjetas y todo Vale Vale ¿Vale, cuál? A ver Vale, vamos a ver Por que esto es un poco glioso A ver Esta es de tomar tu un café Y colgamos por aquí algunas cosas Tu aquí Voy a por ti Toma tu un café Vete para allá, Oliver Vale Voy, voy, voy A ver A ver A ver Vale Perfecto Bueno Vale Ves Pobrecillo Venga El último episodio No se canse demasiado Vamos a ver Lo intentaremos Mira, se han quedado aquí dos dormidos ¿Connor? ¿Connor? ¿Despertar los milones? He venido a buscarte rayas También los niños han estado preguntando por ti Me vendrá bien distraerme ¿Qué tal estás? He tenido días mejores Te daría un abrazo Te daría un abrazo Pero... Probablemente no deberíamos A veces A veces el mundo es una porquería A veces el mundo es una porquería Esa es tu conclusión, eh No Es solo que... Es solo algo que me dijo una persona Buena suerte, Alison Jolín, que frío No me ha gustado nada Voy a colgar esto ¿Qué tal? No 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 vale vale es un poder vigilar los remontillados vale vamos a ver vamos a hacer así vamos a hacer así gracias vale vale tú aquí tú vente para acá vale tú aquí colgamos las cosas ¿cuántas cosas para colgar? vale tú aquí vale de momento vale vale tú vente para acá voy a coger esto un monitor necesito vale vale tú aquí tú aquí ya está ya está madre mía da muy hermoso a ver uno y dos oh dios mío por favor qué lioso es este departamento de verdad es más difícil de lo que os pensáis oh ah ¡Vamos! Por favor, levanta las cosas Mira, ha venido mi hermano Oh, mira, le ha traído cosas Esta sí, esta sí, esta sí Ah, sí Ah, sí Oh, ah Madre mía, madre mía, madre mía Estoy muy callada porque estoy muy concentrada Por eso no hablo Vale Madre mía, que nunca he visto esto en mi vida O sea, el abuelito de la niña ¿Qué, Kim? Yo no sé qué pensar No he sacado ninguna conclusión de los análisis Las primeras pruebas indican cosas indiferentes A las segundas invalidan los resultados anteriores Y encima ahora el presupuesto para análisis se ha reducido No estoy autorizado para buscar una aguja en un pajar ¿Victor? ¿Quién si no? Para ser sincero, aunque hiciéramos más pruebas No sabría ni por dónde empezar ¿Entonces no hay nada que hacer? Me temo que no ¿Mi madre se va a morir? Siempre puedes hablar con ella ¿Hablar contigo? Sí, casi no te conozco Pero eso no es culpa mía, ¿no? Sabemos que todos los momentos madre e hija que me han tenido que... ¿Sabes todos los momentos madre e hija que me he tenido que perder? Lo desesperada que me sentía por no tener una madre Lo único que tenía que hacer era estar ahí Lo único que tenía que hacer era perdonarte No estar tan enfadada, no expulsarte de mi lado Seguro que tampoco ha sido fácil para ti Yo solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes Bueno, sabemos que Alison tiene su corazoncito Bueno chicos, pues lo vamos a dejar aquí No sé si la madre de Alison se va a morir al final o que espero que no Porque no quiero llorar Como en la primera temporada que se me cayeron las lágrimas No quiero llorar No quiero que se muera nadie Pero bueno, si está tan chunga Y ahora encima que Víctor está en el puesto No sabemos qué va a pasar Pero bueno chicos, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, dejarme vuestro like Que en los comentarios dejadme escrito si os ha gustado Y si es la primera vez que me ves No lo dudes, escríbete porque no lo pasaremos en grande Y si aún no me sigues por mis redes sociales Las tienes aquí En la caja de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que un besito para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!